Déjame en paz, déjame en paz Ya de ti no quiero nada Mucho menos tu cariño Después de un gran desconsuelo Cuando tú me abandonaste Ahora quieres que te olvide Y quieres que te perdone Déjame en paz, déjame en paz Por favor no me molestes Ya no me digas nada Sufrí mucho por tus besos Me cansé de tus mentiras Te verás un día en tu vida Pagarás tú por mi pena ¿Cómo te voy a perdonar? Si tú fuiste falso y traicionero Seguiré por mi camino Adelante con mi vida Buscando otros amores Que no se va a lastimar Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Ya de ti no quiero nada Mucho menos tu cariño Después de un gran desconsuelo Cuando tú me abandonaste Ahora quieres que te olvide Y quieres que te perdone ¿Cómo te voy a perdonar? ¿Cómo te voy a perdonar? Si tú fuiste falso y traicionero Seguiré por mi camino Seguiré por mi camino Adelante con mi vida Buscando otros amores Que no sepan lastimar Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz